Miriam Altagracia de Jesús se presentó en nuestras instalaciones para solicitar a la persona que según ella está encargado de una vivienda en la cual vive desde hace más de 10 años de forma prestada. Le dé unos días para encontrar dónde mudarse, ya que según esta le están solicitando que se mude lo antes posible, de lo contrario sacarán sus pertenencias a la calle. Hay un supuestamente policía que le dicen de Jesús, ha ido varias veces allá, tiene que darnos unos cuantos días, mi esposo buzo del basurero y él no lo consigue así de la noche a la mañana el dinero, por favor a él que no des días, para lo poco que hay allá sacarlo, solamente ayer domingo, solamente dio para el camión una sola vez, él está haciendo el dinero, por favor. La denunciante no dio nombre de la persona que le solicitó salir a la vivienda, solo lo identificó como un miembro de la uniformada. Joanny Guardero, NTN, su noticiero regional.